hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien en esta ocasión les traigo un videíto como ven en el título una breve descripción de unos esmaltes nuevos una colección nueva que salió en el catálogo de abón en la campaña número 13 de el presente año abón méxico así luciría lo que es la portada de el catálogo esta colección consta de cinco tonos y estos llevan por nombre tutti frutti efecto semillas pero antes de comenzar les voy a mandar unos saluditos a es me delicias el velero de papel alejandra hernández es mi estrada blog is para gladys delgado tres stupid friends lisbeth colón para el koala hilda reza una cubana en barcelona el rancho y yo y ahora sí vamos a comenzar con la breve descripción de lo que son estos bellísimos esmaltes que me encantaron hasta más no poder realmente están divinos 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 y venían en una cajita de cartoncito de color amarillo con unas letras en rosas que pues tristemente las descarte y si puedo por ahí les voy a estar dejando la imagen y si no discúlpenme estos vienen así clásico diseño de los color tren sólo que cambia el color de la tapita donde viene el pincelito en un tono amarillo súper llamativo el frasquito es de vidrio y a diferencia de los otros que contienen ocho mililitros estos contienen siete son ligeramente más pequeños la verdad es que no tanto y su efecto semilla se debe a que tiene por ahí algunos puntitos en color negro que pues simulara realmente lo que es la semilla de una fruta en lo personal creo que los que más se ven reales es como el de kiwi que viene así en este color verdecito con la semillita como negrita y vamos a comenzar con lo que vendría siendo la descripción de los colores yo me los apliqué en unas uñas postizas que por aquí hasta traigo ligeramente los dedos manchados porque me estuve despintando unas orillitas déjenme le tapo bueno estos esmaltes yo me los apliqué dos capas dos capitas me apliqué para que quedaran así y ya tengo dos días con ellos entonces pues no se me maltrataron tanto realmente el esmalte estuve utilizando agua jabón detergente cloro blanqueador todo 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 como le puedan nombrar realmente estuve haciendo la limpieza en mi casa tal cual se me despegó una uña pero el esmalte se mantuvo intacto realmente ahorita estaba checando el pincelito para mostrárselos y me pasó un accidente miren por aquí le chorreé por eso me medio manché y es que déjenme les comento que uno de los pincelitos y me salieron como que unos pelitos más largos que otros entonces pues solamente un par de ellos así como que me salieron medios defectuosos los otros realmente salieron bien se pueden aplicar muy muy fácil realmente la consistencia del esmalte no es ni ni tan líquida ni tan grumosa ni nada o sea realmente tiene un buen pues un buen como podría decir contenidos a que realmente una buena textura hace que se facilite la aplicación el pincel también viene de buen tamaño no está tan tupido está largadito pero realmente me encantó el pincelito a diferencia de de un par de ellos que a uno si se los recorte pero no recuerdo qué tono fue porque alguno de ellos no recuerdo si es el mora y el que le salieron más o sea como que se le querían caer los cabellitos miren de hecho por ahí tiene uno que no sé si se llegue a apreciar que si me salieron medios defectuositos estos pincelitos por ahí comentenme si también a ustedes si los adquirieron o solamente a mí me tocó esa mala suerte y pues ahora hacemos con la descripción del color porque nada más no comienzo este viene en un color medio naranja no es así 100% como rojo y lleva por nombre sandía es el que traigo aquí en esta uña y trae así las manchitas en color negro es como un glitter pero a la vez no es glitter no sé cómo tiene ese efecto tan chistoso realmente el efecto semillas y después viene este color verde que es el nombre de kiwi que me encantó hasta más no poder realmente y después continuamos con uno que viene ya realmente este es un poquito más intenso el rojo este lleva por nombre fresa y este viene así miren que también está súper bonito y continuamos con uno entre amarillo y color naranja y este es el de aquí y lleva por nombre maracuyá que está también muy muy bonito realmente y por último un rosa un tipo bugambilia un rosa muy encendido que lleva por nombre mora y la verdad es que están todos bien bonitos tienen un terminado brillante y pues si te aplicas solamente una capa si quedan así como medios traslucidos realmente para que quede bien así como yo los traigo ahorita me aplique dos capas y secan súper rápido espero que las uñas naturales también lo hagan realmente no los probé en la uña natural pero pues por ahí también te invito a que participes y me dejes en los comentarios cómo te parecieron si los adquiriste o cuál fue el que te gustó más yo llevo dos días con él haciendo mi quehacer mis labores en casa normales de diario y realmente miren o sea ni las orillas se les ha desgastado entonces súper fascinada con ellos yo creo que si me van a durar otros dos días más por lo menos entonces pues ya formarán parte de mis colecciones favoritas coméntame cuál fue tu favorito si te gustaron no 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 o simplemente pues esos tonos los descartas no te gustó el efecto también es válido y si quieres que te mande saluditos en el próximo vídeo déjamelo por ahí en los comentarios espero que me dejes tu pulgarcito arriba te invito a que te suscribas o no lo has hecho y activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye